Estimadas amigas y amigos, el día de hoy estamos iniciando sesión en la Cámara de Senadores a distancia. El COVID nos obliga a estar sesionando desde nuestros estados, pero con mucha responsabilidad, con nuestra patria y con mucho cariño con nuestro pueblo. Vamos hacia adelante, con ánimo y voluntad, sirviendo a nuestra nación. Muchas gracias.